Dios los bendiga otra vez a todos mis suscriptores que me están siguiendo por las redes sociales aquí les estoy poniendo, estamos en el día de hoy en Chinatown Chinatown es el lugar donde los primeros inmigrantes vinieron a vivir miren esta fruta, esta fruta, wow, mera rara si algunos de ustedes la conocen me pueden decir qué clase de fruta es esta es la ciudad de Chinatown aquí en Nueva York donde hay muchos restaurantes chinos, tiendas chinas de todo aquí se pueden encontrar muchas cosas y este año ellos están celebrando el año del dragón y también el año del conejito también si después de que de que estamos aquí en Chinatown para que ustedes tengan una idea de cómo es esta ciudad una vez estuvo años atrás estaba esto sobrepoblado de negocios chinos poco a poco ha ido decayendo no es lo mismo como estaba años atrás y ahora miramos de que ha cambiado mucho pero siempre ha tenido su familiaridad de 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 tener esa muchas muchas negocios chinos y solo les quise traer por acá para que vean de que cómo es la este lugar se llama Chinatown y la mayoría de los comerciantes aquí son allá de la China entonces todo lo que hay aquí todo lo que todo 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 está con su ficción escrito en chino alguien de que sepa al chino que me pueda decir qué significa y estamos aquí hay mucha mucha gente el día de hoy como ven es una una calle muy transitada es una de las avenidas donde la gente viene aquí a comprar todo 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 es muy barato todo todo es barato mucha fruta de que yo no he visto en mi vida alguna vez si la conozco miren cómo está eso allá enfrente si es de que solo les quise venir a traer para que miren estos adornitos muy bonitos curiosidades todas hechas a mano ahora está toda la libertad la ciudad de Nueva York parece de que hay una parada una parada el día de hoy así es de que para que miren para que tengan esa experiencia cuando vengan a Nueva York pueden venir a ver aquí a Chinatown llevarse sus recuerdos cada de la ciudad hay muchos lugares como les digo este año es el año creo que del conejo cada año ellos celebran tienen una celebración diferente y aquí están vendiendo cohetes cohetes cachinflines para que vean que no solo en Guatemala también se venden cohetes aquí venden también para cuando llega el año de ellos lo queman bueno muy interesante muy interesante y estos si son se elevan hasta arriba hay demasiada gente hoy vamos a tener que doblar de este lado ya no hay paso ahí chino 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 Si es de que Miren que recuerdos Muy bonito Es bonito Que curioso Güetes Que venden allá en Guatemala Saltapericos Bombas Interesante Muy interesante Y para llegar solamente hay que llegar en el subterráneo En el tren porque en automóvil no se puede por el tráfico que hay Es posible buscar un parqueo aquí Si es de que este video va a ser corto Estamos esperando Parece de que hay un desfile hoy Celebrando El año de ellos Cada año Tienen un año diferente A veces celebran El año de la culebra Del dragón Este año creo que es del conejo Vamos a averiguar bien bien que año están celebrando Pero de que Cuando vengan por este lado Vengan a esta ciudad de Chinatown Aquí van a encontrar de todo Restaurantes Tiendas Panaderías Venta de pescado De todo Aquí encuentran hasta Lo que las tiendas Te lo venden más caro Aquí te lo venden más barato Te dan buenas buenas ofertas Bueno Y vamos a cortar porque Parece de que ahí ya no se puede caminar Así es de que será Hasta el próximo video Shalom